Cada tanto, nos cruzamos en el camino con cosas que llaman nuestra atención, que logran conquistarnos, y decidimos incorporarlas a nuestra vida. Crecemos con ellas, nos encariñamos, las hacemos nuestras. Y sin embargo, después de un tiempo no muy largo, esa magia que supo deslumbrarnos desaparece, nos aburrimos, o simplemente preferimos hacerlas a un lado y reemplazarlas por otras. Pero por suerte, el tiempo no elige lo que se lleva, nosotros elegimos lo que se queda. Y cuando una de esas cosas tiene la virtud de permanecer junto a nosotros en el tiempo, es cuando descubrimos la importancia de las cosas que son para siempre. Brandi Presidente. Aquí, por siempre. Evite el exceso.